La Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís entregó a la sociedad más de 500 nuevos profesionales en diferentes áreas del conocimiento en su quincuagésima octava investidura ordinaria de grado. El acto estuvo encabezado por la rectora Enma Polanco y el vicerector de investigación de posgrado Mauro Canario, los miembros del consejo universitario igualmente. Hoy entregamos a la sociedad 505 nuevos profesionales en diversas carreras y 39 egresados del posgrado, por lo que seguimos apuntando a que la calidad, a que las mejoras de este país, el desarrollo económico y social de este país es básicamente responsabilidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí han egresado 23 mil profesionales en casi 50 años, que se cumplen el 27 de febrero del 2020. La matrícula nuestra está sobre 20 mil estudiantes, con una reinscripción de aproximadamente 18 mil. El solemne acto de grado y posgrado inició con el desfile de los graduandos en el área del pabellón Bajo Techo Mario Ortega del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte.